¿De casualidad en algún momento dado de tu vida te has topado con personas intratables? O peor aún, ¿a ti te han dicho que eres una persona intratable? ¿Cómo son normalmente las personas intratables? Por supuesto, de trato difícil, no les gustan conectar con las demás personas y además, por lo regular, tienen mal genio. ¿Cuáles son algunas de las actitudes que tienen las personas intratables? Por supuesto, son poco sociables. Además, tienen un carácter agrio y son totalmente secos en sus palabras, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Y por si esto fuera poco, son fácilmente irritables. ¿Qué consecuencias puede tener el ser una persona intratable? Bueno, simple y sencillamente que quienes están cerca de nosotros tomen su distancia para alejarse lo más posible de nosotros. ¿Qué debemos de hacer para dominar al intratable que traemos dentro? Yo diría que desarrollar nuestro autocontrol. ¿Para qué? Para tener un mejor trato con nosotros mismos y con las demás personas. En segundo lugar, desarrollar estrategias que nos permitan irle bajando poco a poco una, dos, tres rayitas a esa parte de ser intratables. Y en tercer lugar y más importante, abrir nuestro corazón a nosotros mismos y a las demás personas. ¿Eres tú un intratable? ¡Incripción por activist! ¡Ahora, claro! ¡Incripción por 싫uchar! ¡Incripción por Majestyお願いします! ¡Incripción por fragen!